Con elementos tradicionales, población estudiantil, docentes y directivos de la preparatoria Ignacio Ramírez de Mixtiabuela mostraron sus habilidades en el cuarto concurso de altares y catrinas alusivos a la celebración tradicional del Día de Muertos. Mira, pues el día de hoy nuestros alumnos nos ofrecen tres tipos de altares. En esta ocasión vamos a presentar el altar, que es de tres niveles, los cuales representan el cielo, el purgatorio y el infierno, que también es alusivo a los revolucionarios de nuestro país y, ¿por qué no?, a nuestro representante miskiahualense, Arturo del Castillo. Así fue como se vivió la tarde de este miércoles en la plaza principal del Palacio, donde jóvenes y señoritas engalanaron el escenario con representaciones prehispánicas, así como revolucionarias y pintores y personajes que dejaron huella en el pueblo. En esta ocasión los alumnos hacen un altar alusivo a nuestros revolucionarios, Emiliano Zapata, Pancho Villa y, como lo dije, a nuestro representante de miskiahualense, Arturo del Castillo. Y también, de este lado, alumnos de la escuela realizaron el altar, lo que se refiere a los siete niveles, que de acuerdo a la religión católica, pues representan los pecados capitales. Frutas y algunos alimentos, como toda costumbre, invadieron las ofrendas, integraron a Cerrín para hacer más vistoso el escenario. Catrinas, catrines, calaveras, hechos de cartón y otros desperdicios reciclables hicieron que ofrendas de los tres grados vistieran de coloridos el espacio. Aunque también la forma que lleva el altar, pues representa el Cerro del Elefante. Y bueno, también se aprovechó para hacerle, pues, honor a personajes de aquí de miskiahuala, como es la señora Beatriz, el famoso chino, Pajuelas, el Pancho Cobijas y otros personajes. De antemano, las tres ofrendas fueron elaboradas de manera original, en las que se tuvo la delicadeza de agregar otros materiales como ataúdes. Más allá enfrente, tenemos un altar de dos niveles, el cual representa al cielo y la tierra, y que hace alusivo a la cultura de miskiahuala, sobre todo en honor a un personaje de aquí de miskiahuala que es Bayron Galvez. Y bueno, pues, esos son los tres altares que en esta ocasión presentamos. Papel picado de colores simboliza la unión de la vida y la muerte. Fotografías como homenaje al ser querido que partió al otro mundo. Bebida y comida, alimento que degustaban nuestros seres queridos. Pan de muerto, representación de la Eucaristía, agregado por evangelizadores españoles a las costumbres prehispánicas. Veladoras, símbolo del amor que guía las almas al altar. Calaveritas de dulce comúnmente con nombres del fallecido, escrito sobre la frente. Y la flor de cempasúchil, como adorno a los altares y representación de la muerte. Elementos esenciales de las ofrendas. Seguido de esto, después de las 17 horas dieron paso a las actividades con el grupo musical y el mariache juvenil Yo Soy Epir. Puesto que el festival del que surge esta fiesta, se conmemora el noveno mes del calendario solar mexica. Actividades presididas por la diosa mítica el Cihuatl, la Dama de la Muerte, rindiendo tributo a los parientes fallecidos. Involucraron el folclore en este festival con la presentación del ballet de la preparatoria, con los temas La Leyenda de la Llorona, Danza de Fuego, Danza Xochipitzual y Huapango del Otro Cielito Lindo. La Catrina, antes la calavera garbancera, una imagen femenina con más de 100 años de historia, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, como burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban su origen y costumbres. Años más tarde, el muralista guanajuatense Diego Rivera, bautizó a esta imagen como La Catrina, dándole una gran difusión a este arte. Mural Sueño de una Tarde Dominical, es una obra reconocida realzando la belleza de la Catrina, pintada por este muralista en el año de 1947, representándose a sí mismo junto con Frida Kahlo y Guadalupe Posada. ¡Vamos! 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 En la Ciudad de México, la pintura se encuentra en el Museo Diego Rivera y hoy niños, niñas, jóvenes y señoritas representaron a la misma a través de creatividades y sentimientos por los personajes que aún siguen vivos en nuestras costumbres y tradiciones mexicanas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!